Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal y a una nueva receta para nuestro día a día. Y la receta de hoy van a ser estos exquisitos mafis de naranja con chipas de chocolate. Deliciosos. Así que vamos a la receta. Y en una licuadora vamos a colocar 4 huevos enteros. Si no tienen una licuadora pueden utilizar una mini pimer. O algo que triture. Vamos a agregar 200 gramos de azúcar. Y acá tengo 2 naranjas cortadas que fue sacada la parte blanca de adentro y la cáscara. También vamos a agregar 180 mililitros de aceite que sería aproximadamente una taza. Y la ralladura de una naranja. Lo vamos a tapar y vamos a partir por aproximadamente 1 minuto. Y vamos a pasar esta mezcla para un bol. Y acá yo tengo 250 gramos de harina y voy a agregar una cucharada de fermento en polvo o polvo para hornear. Y la vamos a ir agregando de a poco. Y con un batidor manual lo vamos a ir mezclando. Y esa es la textura que tiene que tener. Lo tapamos con un repasador y lo vamos a llevar a la heladera por aproximadamente una hora. Y pasado esa hora, miren como cambió la textura de nuestra masa. Y estos mafis los voy a preparar en estos pirotines caseros. Y les voy a dejar el link acá abajo de cómo fueron hechos de una manera muy sencilla y económica. Y con la ayuda de un cucharón lo vamos a ir llenando de esta manera. Bueno amigos, espero que les estén gustando de esta receta. Si es así, aprovecha y suscríbete en el canal. También activa la campanita y déjame tu like. Y la cantidad de masa que voy a poner va a ser hasta que llegue al borde de la horma. Y para que quede aún más rico, vamos a poner chispas de chocolate. Y a todo esto yo ya tengo el horno precalentando a 200 grados. Y lo vamos a dejar aproximadamente unos 20 a 25 minutos. Y miren qué maravilla que me salieron. Estos mafis, magdalenas o cupcakes, como lo quieran llamar. Son realmente deliciosos y facilísimos de preparar. Lo vamos a espolvorear un poquito con azúcar impalpable. Esto le da el toque final. Bueno amigos, espero que les haya gustado de esta receta. Es una receta realmente muy fácil, muy sencilla y económica de preparar. Que incluso podemos hacer para vender. Sería una muy buena opción para la venta. Y es algo lindo para poner arriba de una mesa o llevar a un picnic. Muy fácil de transportar. Así que espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal. De activar la campanita. Y también déjame tu like. Miren lo que es esta textura. No, es fantástico. Así que a prepararlos y a sorprender a todos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!